Que el Señor esté con ustedes, y yo con los Espíritus, les proclamó la buena nueva de Jesucristo, según San Lucas, y morirá a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a la Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. El Señor estaba cerca de un pueblo, cuando le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos, y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la letra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús, y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús, ¿No eran diez los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros nueve? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después, le dijo al samaritano, Levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Podemos tomar la tienda. Empezamos a ubicar a las personas y a saber quién era cada una de las que nos rodeaban, identificar a papá, a mamá, a los hermanos, y a otras personas que estaban cerca. Empezamos a balbucear, a emitir las primeras palabras. Nuestros padres, inmediatamente, comenzaron a centrar a nosotros valores y virtudes. Y nosotros, como tierra fértil, aceptamos esos valores. Un valor importantísimo, que hemos aprendido desde pequeños y que ha sido acompañando todo nuestro caminar y continuará con nosotros a lo largo de nuestra vida por los días que nos descanos, es el don de la gratitud. La virtud de la gratitud. El balón de la gratitud. Si alguien nos hacía un favor o en algo nos olvidaba, de que había no escuchábamos la voz imperante de papá o mamá, y gracias. Y nosotros, como todas las niñas, sin saber qué es eso, callarnos, que diles gracias. Dile gracias al que nos hacía la mirada y entonces, y entonces con nuestra mocecilla hablábamos. Gracias. ¡Ah! Ya sabe el niño, la niña que ha dado los tres brazos. Y venía el contento de los papás. ¿Qué importante es ser agradecidos con Dios y con los demás? Porque cuántos favores hemos recibido primero de Dios. Y el valor más grande, la virtud más grande, el valor más importante que de Dios hemos recibido en cada tres brazos. Sin que se caigan. Levanten nomás el tiempo hoy, poniendo el primer pie debajo de la cama, o pisando el suelo, dijo, gracias Dios mío por darme la vida. Así, no mientan. Un, dos, tres, cuatro. Lo ha levantado tardíamente en el despedido. Unos cuantos, señores, unos cuantos. Porque nos hemos habitado tanto a vivir y estamos seguros que mañana volveremos a amanecer y nos ayudamos y nos ayudamos del mejor de la vida. ¿Qué no son miles los que amanecieron? Solo unos cuantos en la geográfica. ¿Dónde están los dos nueve? ¿Ya lo entendieron? Y luego de la quinta, ¿cuántos favoritos recibimos cada día de nuestra vida, de los demás? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Desde casa. Todos los días en nuestro hogar recibimos favores. Y también más allá de nuestro hogar. Uno de los grandes favores que recibimos cotidianamente son los alimentos. Y aquí hay dos personas a quienes debemos agradecer. ¿Quiénes son? Adiós. Desde blanco. Muy blanco. Adiós. Y a la que preparó la comida. Dos personas. Dios y la persona que nos trabaja. Igual si te se engaña, ¿quién le da gracias a Dios todos los días con la comida? Muy bien, ¿eh? Delante de Dios. ¿Dónde están los dos nueve? ¿Quién le da gracias a la persona que les preparó la comida y les sirvió que tú sea mamá, sea la esposa, sea la empresa del hogar? ¿Quién dice? Gracias. Levanten nomás. Un examen para los niños. Cuando se van a la escuela, reciben un gran favor. ¿ oynéjó 7 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 7 o 7 o 7 o 6 o 7 o 7 o 7 o 7. ¿Cuál es...? Bien. ¿Cuál es? ¿Cuál es?